Hola a todos, aquí tengo otra receta de desayuno saludable. Vamos a utilizar en vez de agua o leche, vamos a utilizar estos yogures que son bajos en calorías, este sabor de coco. Vamos a necesitar yogur, ese de coco, un cuarto de taza de avena. Vamos a poner una cucharita de semillas mixtas. Vamos a agregar el yogur entero y vamos a mezclar. Mezclamos bien, también podéis utilizar algún tipo de leche vegetal, pero yo este es un experimento intentándolo hacer con menos calorías posible. ¿Vale? Una vez que está todo mezclado, procedemos a añadirle la piña. Y una vez que, y ya está listo básicamente, le podéis poner un polvito de, un poquito de coco, un poquito de lo que vosotros queráis. Pero así, sería saludable. Un desayuno súper rico, bajo en calorías, y fácil de hacer, muy económico. ¿Vale? Espero que os guste y probarlo, ¿vale? Hasta luego. Oh, otra cosa, cuando peléis la piña, una cosa que yo hago es, después de lavarla, yo utilizo la cáscara de la piña, y así tienes un agua detox, muy, muy rica. ¿Vale? Ahora os daré otra receta. Que disfrutéis. Bye for now.